Prevención y control de plagas Una plaga es la presencia masiva de una especie animal o vegetal nociva para la salud. Las principales plagas que se pueden presentar e incluso reproducir en el área de trabajo son insectos o roedores. Para prevenirlas, verifica periódicamente que las puertas, ventanas y coladeras no tengan agujeros. Si los tuvieran, avisa a tu jefe o repáralos de inmediato. Coloca mallas metálicas. Sella grietas y huecos en techos, paredes o pisos. Tapa y guárdalos envases. Cierra las llaves de agua para evitar fugas. Si detectas alguna, repórtala y solicita su reparación. Tira diariamente la basura y mantén cerrados los contenedores. Evita acumular cartones y costales vacíos. Cambia las cajas de madera por recipientes de plástico con tapa. Si detectas la presencia de algún animal, elimínalo rápidamente. Limpia y desinfecta el área contaminada. Si es una plaga, busca una empresa dedicada a exterminarla. También puedes aplicar productos autorizados por la institución de salud de tu país, siguiendo las instrucciones de uso y seguridad de su etiqueta. Hay cuatro tipos de productos. Químicos como plaguicidas. Antes de usarlos, retira alimentos y utensilios para evitar su contaminación. Físicos, como los repelentes ultrasonicos, que emiten sonidos para ahuyentar. Biológicos. Son hormonas y feromonas que sirven para mantener fuera la plaga. Puedes complementarlos con algún producto químico para erradicarla. Mecánicos. Las ratoneras y trampas adhesivas nunca las uses, ya que podrían convertirse en un foco de infección. Es preferible prevenir una plaga que tratar de eliminarla. La limpieza y desinfección son tu mejor arma.